¿Qué es el grito de independencia? Confirmó el general de la plaza, Vicente Antonio Hernández, la implementación de un megaoperativo por parte del ejército mexicano en todo el estado para resguardar la seguridad durante los festejos del grito de independencia. Para el día 15 de septiembre, que va a ser la noche del grito, esto será de 22 a 23 horas, ahí en el estadio, en la esplanada del estadio, donde obviamente el señor presidente municipal va a dar el grito, el tradicional grito de independencia. El día 16 está contemplado el desfile, por la 16 de septiembre, iniciaría a partir de las 10 de la mañana, y donde va a haber contingente de descubierta de tránsito, contingente militar, contingente de escuelas, y también va a participar un grupo de rurales a caballo, vamos a llevar rurales a caballo para que hagan presencia ahí junto con la asociación de charros. En Guadalupe también estamos en coordinación con la presencia municipal para apoyar en el día del grito de independencia, que es el señor presidente municipal, de la tradicional grito de independencia, y va a hacer un desfile. Se llama Cuerpo de Defensa Rurales, tiene su comandancia en Ciudad Madera, Chihuahua, y ahí, y en esa comandancia, está distribuido en gran parte del estado, inclusive desde Parral, Maderas, aquí en Juárez, tiene una gran cobertura. ¿De qué consiste? Consiste en tener personal rural que tiene su arma y que se organizan en pelotones para llevar a cabo recorridos en las áreas rurales, principalmente en los ejidos que son propiedad de ellos, ¿verdad? O aquel ejido que se presuma alguna actividad delictiva, alguna actividad como, por ejemplo, los robavacas o aquellos que están haciendo cualquier maldad, entonces ellos hagan sus recorridos preventivos y nos apoyan en esa manera. Están sujetos bajo la legislación militar.